Quiero hacer un pequeño comentario sobre el cielo y la tierra que hablan los seres humanos porque el ser humano dice cuando moriré irá al cielo o me irá al infierno Yo creo que cuando tú vives en este plano físico cuando realmente estés dispuesto a morir verás el cielo pero si estás dispuesto a ver el cielo sin estar dispuesto a morir verás el infierno Entonces en resumen si quieres ver el cielo transciende la muerte He hecho, escribí mi libro La libertad de la máscara de la muerte Entonces si tienes miedo a la muerte no verás el cielo Pero si trasciendes la muerte verás el cielo